aquí tengo la bebé mía que me está acompañando a trabajar mientras yo trabajo ella me acompaña aquí está cariñosa está cariñosa pero ella está cariñosa porque anoche me hizo una grosería anoche me hizo una grosería me mordió por aquí algo me mordió me mordió porque yo había puesto una una libreta la había puesto por aquí en la esquina y ella le encanta morder cosas si ya de por sí a mí me habían regalado una agenda del trabajo y mía cuando yo regreso encuentro la libreta mire le gusta morder cosas y es mordedora es mordedora cuando yo regreso encuentro la libreta mordisqueada mordisqueada por mí y ayer puso unas libretas y se las fue a quitar se las fue a quitar y me mordió brava y entonces bueno ahorita está cariñosita porque ella sabe lo que hizo ella sabe lo que hizo ella sabe y